El día de hoy tuvimos la visita del Colegio Madre de Dios, una institución pública femenina del municipio de Piendamó. Nuestra intención es que estas niñas del municipio de Piendamó conozcan toda la oferta académica, el tema de bienestar, investigación que ofrece el colegio mayor para que ellas tengan una opción de poder escoger su formación en educación superior. En lo personal mi propósito era pues venir a conocer un poco más sobre la facultad de administración, porque pues quiero ser administración de empresas, entonces esta jornada me sirvió mucho pues para conocer los programas, las facilidades de estudio que puedo tener y pues cómo puedo acceder. Pues mi propósito es terminar, recibir mi título de once, seguir estudiando y a un futuro crear mi propia empresa para generar empleo y pues tener mi estabilidad económica. La verdad esta jornada fue muy significativa ya que pues estamos en un punto de nuestras vidas donde la universidad es un paso enorme que todas debemos pues aspirar a dar. De esta jornada me llevo muchísima información primero que todo, un personal maravilloso, también me llevé algunas risas, fue muy educativo, fue muy informativo y pues disfruté mucho la jornada.